Dios gracias, gracias porque queda poco tiempo Señor, es bueno leer esto desde este lado de Apocalipsis Porque ya sabemos dónde nos encontramos y queremos sencillamente invocar tu Espíritu Santo Para que obre nuestra debilidad, trate con nosotros, dirija nuestra atención a la persona de Cristo Permíteme ser usado para ti, por ti y para en ti en el sentido de levantar a Cristo Señor Delante de tu iglesia y que podamos salir de aquí con esperanza Y sabiendo cómo acceder a ella Señor, pero sobre todo viviendo acorde con ella Ayúdanos porque nos falta Rey, así que te necesitamos y gracias por traernos aquí En el nombre de Cristo oramos, amén Toma tu lugar porfa El título del mensaje por fin, el único modo de ganar, por fin Alguien de aquí ha estado en una deuda financiera significativa Es decir que deba dinero a alguien, ok, ok ¿Y la has pagado? No le voy a traer la mano, si no la has pagado Pero es porque todavía estoy en esa Cuando tú la pagas hay algo especial cuando vas al cajero y depositas el último pago Con esta actitud de no te voy a volver a ver en mi vida infeliz Ya, córtalas para siempre Y este tema de ya terminé contigo Este como por fin ya no te debo nada Ya, ya, ya soy libre de este tema Ese es un por fin rico, ¿verdad? Otro por fin rico es este ¿Has intentado retomar el ejercicio después de años de no hacerlo? ¿En enero? ¿O febrero? Bueno, marzo, ¿no? Y ahorita hay un buen amigo que el cuate era ex marín Entonces tenía capacidades físicas y practicaba artes marciales Entraía a jiu-jitsu Entonces el cuate, tres hijas después Pasan a la calle, ven un negocio de jiu-jitsu Y dice, oye, pues no era tan malo Voy a reactivarme en el ejercicio con este tema Entonces se escribe, va a la primera clase Se echa dos, corren un ratito Se echa dos, tres llaves con un tigrito de su peso, más o menos Y empieza a sentir como de, oye Como ya mi cuerpo, hay músculos que estaban oxidadísimos Dice, me empecé como a cansar Dice, pero eso no es lo peor Lo peor es que vi el reloj y llevaba diez minutos de clase O sea, dice, como a los quince tuve que pedir permiso para ir al baño Y le llamé a mi esposa para que viniera por mí Porque no podía ni manejar Y en el camino le pedí que se parara para vomitar Es este por fin de, ya va a acabar la clase Pero, y esos son todos estos por fines interesantes Ahora imagínate esto a nivel del alma En tu peor batalla En tu, en tu, en tu, esta constante tensión Entre carne y espíritu Entre este, este caer en el engaño Y ser libre del engaño Este por fin del capítulo 12 Es glorioso, si Y vamos a estudiarlo en tres, en tres líneas puntuales Del uno al seis Vamos a ubicar los personajes Es obvio, este, fija los primeros Parecería que estamos leyendo Narnia Los primeros tres versículos Hay un dragón y hay una mujer y hay, si Entonces vamos a ubicar los personajes Después vamos a ver la última batalla La verdadera batalla, la última batalla En este tono, en esta porción, si Y vamos a ver nuestra victoria Así que lo que vamos a ver Aquí es del 10 al 18 Pero, porque esto es del tiempo Lo recorté hasta el 12 Y vamos a ver el 13 al 18 La próxima semana Ok, así que vamos a arrancarnos Ubicando los personajes En versículo 1 aparece una mujer Está Juan diciendo Vi un evento importante en los cielos Una mujer, si Hay tres principales vertientes O comentarios o conclusiones Acerca de quién es esta famosa mujer Ya leímos, hay detalles que vienen ahí La primera y los que venimos De contexto católico, cristólico Apóstolico romano Es algo que hasta se nos enseñó Es que esta mujer es María No, porque ella dio a luz A quien gobernaría las naciones Entonces es María Ok, la segunda es la iglesia Hay otra vertiente Que esta mujer representa la iglesia Y la tercera es la simiente de Abraham Así que vamos a jugar Cien cristianos dijeron ¿Listos? Vamos a ver cómo Vamos a ver qué tan mal estamos ¿De acuerdo? ¿Quién de horizonte? ¿Quién de aquí piensa Por el argumento que La mujer de Apocalipsis 12 Es María, levante la mano ¿Quién vota por María? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Uy, aquí hay mucho católico En esta iglesia Ok, bien, María ¿Hace sentido? De ella nació el que iba a gobernar Las naciones Está bien, es válido ¿Quién vota por la iglesia? ¿Quién dice que es la iglesia? ¿Quién dice que la mujer es la iglesia? Ok, hay mucha curiosidad No, porque yo amo la iglesia Entonces ella tiene que ser la iglesia La iglesia está bien ¿Quién dice que es la simiente De Abraham los judíos? Levante la mano Hay opiniones divididas Ok, venga La realidad Y vamos a empezar a estudiar esto ¿Sí? La primera opción Es la más común ¿Sí? El problema Es que María Para los que conocemos La historia bíblica María es una mujer Simple De campo Que nunca aparece Vestida de Ni con una No hay una conectividad Al tema Fuera de que Da a luz a Jesús Bueno en este caso A quien iba a gobernar A quien reinaría Las naciones Entonces Lo interesante de esto Es que incluso Los católicos ya Y porque hice mi investigación En su libro Catolicismo Nueva edición Ellos registran Que ellos mismos Ya descartan Que ella no es María Por el contexto De la narrativa De Apocalipsis Y por elementos Por ejemplo En el tema De que tiene una corona De doce estrellas Sobre la cabeza Y no hay conexión Con vincular doce figuras A María ¿De acuerdo? Entonces no Ahora Los que votaban Por la iglesia Si yo sabía Que era la iglesia Porque somos El cuerpo de Cristo Ok Esta es la más fácil De desechar ¿Sí? Te voy a explicar Por qué Porque la iglesia No dio a luz a Jesús Jesús dio a luz A la iglesia Duh Es como de Ah no pastor Ya que lo pone así Pues si hace sentido Pues si O sea La iglesia no se juntó Y dijo Pues vamos a inventarnos Un salvador Jesús No Jesús dijo Sobre esta roca Que yo soy el Cristo El Hijo del Dios viviente Edificaré mi iglesia Entonces Esta es la más fácil Esta literalmente Me encanta Que como de La realidad No te vas a ir al infierno Por eso Te vas a ir por tus pecados Pero la idea Es que Dios Te pueda salvar hoy ¿Sí? ¿Sí? Y la realidad Es que esta es la más sólida Te voy a explicar Por qué Porque tiene una corona Con cuantas estrellas Que significan las doce ¿Qué? Tribos de Israel Y el tema Para los que son De casa Que toman nota En sus sermones Anota ahí Génesis 12 3 Porque Génesis 2 Es la promesa De Dios a Abraham Y le promete Que de la simiente De Abraham Saldría el que habría De bendecir A las naciones ¿Sí? Dice serán benditas En ti todas las naciones De la tierra ¿Sí? Y en esencia La realidad Es de que A bendiciones Del pueblo Del pueblo judío A las naciones Por decirlo así Por ejemplo Del pueblo judío Hay un No sé si conozcas Este nombre Albert Einstein ¿Sí? Si tú no eres Nada de ciencia Pues ahí te puse ¿Qué hizo? Para que te des una idea ¿Sí? Este Es judío Bendijo Literalmente la ciencia Poderosamente Hasta un premio nobel Tiene la paz Albert Einstein Y es judío Por otro lado Si tú no tienes Poliomelitis O ya se están Reerradicando prácticamente En el mundo Tiene que ver con un judío ¿Sí? Si eres alguien más De literatura Tú conoces Ana Frank Es judía Si tú eres alguien más De cultura Pintura y demás Y mexicano Frida Kahlo No se sepas Ella nace en México Pero en una Seno de una familia Judía Si tú no eres Ni de cultura Ni de ciencia Ni de arte Bueno Steven Spielberg Te bendijo Volver al futuro Dios te bendijo Por medio del pueblo Judío ¿Sí? Así que ciertamente El mundo ha bendecido Ha sido bendecido Por el pueblo judío Sin embargo La bendición La que está hablando Aquí como ya bien Te puedes dar cuenta No tiene que ver Con estos nombres Tiene que ver Con que de la simiente De Abraham Vendría el Mesías ¿Sí? El siguiente elemento Es más fácil de ubicar La serpiente El dragón ¿Sí? Hay elementos puntuales Que te dice Como que De aquí es donde sacan Las caricaturas Que Satanás es rojo Y por eso te pindan Satanás como todo de rojo Y su trajecito Y sus bigotes así Y su barba así Punta nuda Es rojo Tiene cuernos Elementos Coronas y demás Arrastra una tercera parte De ejércitos celestiales Tras de sí ¿Sí? Para Estoy viendo Si podemos meter Pero no sé Realmente si pueda Acomodarlo Pero si tú eres alguien Que te gusta estudiar la Biblia Aquí te puse estos textos Para conectarte Apocalipsis 12 Con cómo aparece Lo que cita Apocalipsis A lo largo de la Biblia Desde Judas En Pedro Bueno Nuevo Testamento Y Antiguo Testamento Esta economía De Satanás Siendo expulsado Del cielo Por aspirar a ser Y poner su trono Por encima de Dios Y demás ¿De acuerdo? Entonces Ahí realmente no hay Que adivinar o votar Porque más adelante Dice quién es el dragón Te dice la Biblia La serpiente antigua Versículo 9 Este gran dragón La serpiente antigua ¿Quién es la serpiente antigua? Está hablando Desde la serpiente Que engañó a Eva ¿Sí? Satanás ¿Sí? Y dice aquí Llamada Diablo O Satanás Aquí te lo puse ¿Sí? Quería devorar al bebé ¿Sí? Quería devorar al bebé Quería devorar al bebé Porque así estropearía El plan de Dios Y su obra de Redentora Lo intentó Desde el Antiguo Testamento Con Moisés ¿Te acuerdas Cuando nace Moisés? Los ejércitos dicen Sabes que estos héroes Ya son un resto Ya mata todos los niños Que nazcan hebreos ahorita Y se salva Moisés Lo intentó después Promoviendo Que el pueblo de Israel Se mezclara con otras culturas Para así corromper La pureza del linaje de Abraham Lo intentó más adelante Como múltiples narrativas En la Biblia Pero Herodes ¿Te acuerdas Cuando nace Jesús? Mismo formato Quería devorar al bebé Quería destruir al bebé Es la foto Lo que ha querido hacer Desde el día 1 ¿Sí? ¿Por qué? Porque sabe Qué va a pasar Y lo que nos va a conectar A la luz Habiendo explicado Los personajes Base de la narrativa Por decirlo así A la última batalla El versículo 5 ¿De acuerdo? El versículo 5 Nos habla Y va a ponerle Ya el tono A quien es el bebé Que nace Que gobernaría Todas las naciones ¿De acuerdo? Lo interesante aquí Es que va a ser Arrebatado el niño Dice versículo 5 Ella dio a luz Un hijo Que gobernará En las naciones Con barra de hierro Al dragón Le arrebataron al hijo Y lo llevaron Hasta Dios Y su trono Ahí en tu notita Marca Isaías 53 Porque te lo voy a vincular Con el final del sermón Como Cristo Crece delante de Dios Como un tierno Brote de campo Por decirlo así Isaías es muy poético En ese tema ¿Verdad? Nada más anótalo Para que tengas En tu biblia Estos relaciones útiles ¿Verdad? En la escritura ¿Sí? Lo que da claridad Muchos tienen el tema No es que está hablando De la llegada Primera de Cristo De la ascensión De Cristo primera La realidad es que Tiene que ver Apocalipsis Con una obra futura Porque aquí ya El nacimiento Y la ascensión De Cristo Y la obra Ya pasaron Su vida sin pecado Muerte espiatoria Y resurrección Juan está escribiendo Post cruz O sea después de la cruz ¿Sí? Versículos 6 y 7 Anticipan la furia Del dragón Contra la mujer Esto no es nuevo Y tú has Bueno si no has Leído Has visto películas O por lo menos sabes De un Hitler De una agenda hostil Contra el judío De un Stalin Bueno lo que se viene Que vamos a ver El próximo domingo No se compara Con Hitler Y Stalin Es un novato Con lo que va a sufrir Después de este periodo De tiempo En el que Dios Va a proteger Como va a decir A esta mujer La va a proteger En el desierto Pero la agenda De Satanás Va a ser puntual Para destruirla Y Dios Habrá de guardarse Un remanente Ahí muy puntual ¿Verdad? Si los tiempos Repito Muchos son 42 Ahí te puse Los textos En tu pantalla Para que puedas Ver las referencias A Daniel 9 Daniel 9 Apocalipsis 12 Y demás De esta mayordomía Que es más No tienes que ir A tu vida Lejos Versículo 12 Termina hablando De los tiempos Y un tiempo Versículo Versículo 14 Termina diciendo Allí sería cuidada Y protegida Lejos del dragón Durante un tiempo Tiempos Y la mitad de tiempo Vamos a ver esto Repito Más adelante Esto un poquito Referencias bíblicas Para el tema Hay una guerra En el cielo Está Literalmente Estas dos ejércitos Estas dos potencias Por decirlo así Que están enfrentándose Versículo 9 Ya le da nombre a Satanás Le dice la serpiente antigua Conectando con Génesis 3 Que es el engaño Curioso ¿Cuál fue el engaño De la serpiente a Eva? Serás como Dios Es ridículo Ya era como Dios Dios nos hizo a su imagen Y semejanza En esencia es esto Tú serás como Dios Sin Dios Nadie te dirá que hacer En esencia el engaño Hoy día Nada ha cambiado La esencia del engaño Es este Que nadie me diga que hacer Por eso tengo mucha compasión Por mujeres que dicen Pastor ore por mí Que estoy batallando Con respetar a mi marido Y es que eres humana hija Los pecadores pecan Todos tenemos el tema De no nos gusta autoridad No nos gusta que nos digan Que hacer No nos gusta nadie Sobre nosotros Nosotros queremos ser Nuestro propio Dios Y es la esencia Del engaño en sí En tu Biblia Aquí te lo puse Mira Satanás Es el promotor Del engaño en todo el mundo Lo mostró en Génesis 3 La serpiente antigua Lo sigue haciendo hoy Hasta este día En Apocalipsis 12 Donde será En este tema Vamos a llamarlo así Tumbado Porque la derrota Última aparece Capítulos más adelante Pero ven tu Biblia Por favor Y anota en tus notas Romanos 1.25 Para que veas A lo que estoy hablando Con este Cómo es que nos engaña Cuál es la esencia De esta estafa Si Romanos 1.25 Si estás ahí Dime ya Ok nada más Dos señoras Tres Ya Ok Dice Cambiaron La verdad Acerca de Dios De que verdad Está hablando La verdad Que dijo arriba Que Dios es Eternamente poderoso Y Dios Entonces cambian Esta verdad De Dios Por una mentira En el original Es la mentira Me encanta Una mentira Porque ya no hay otra Si Por una mentira Si Que mentira Yo soy Dios Es lo que sigue diciendo ahí Y así Rindieron culto Sirvieron Se sirvieron A las cosas Que Dios creó Incluyéndonos nosotros Pero no al Creador mismo Que es digno De eterna Alabanza Si Todos los que Si conoces a alguien Que es aficionado Del deporte Verdadero Y ha caminado Con esto Sabe que hay ciertas Aficiones Que se vuelven culto Cuando tú le dices Este rema De dieron culto Es como de Nah Que exagerado No Es una agenda Había En esta iglesia Un Un Miembro de iglesia Un congregante Por decirlo así Que cuando jugaban Las chivas No venía a la iglesia Y me encanta Lo que Dios hizo Y mi tema Es este tema Dios te está mostrando Tu culto A lo que te dedicas Tus domingos Y apartas toda la agenda Para ver Durante dos horas Estas cosas Si Este No te van a salvar En tu peor o yo No van a estar ahí Si Hay una economía De culto A N temas Que son creados Empezando por nosotros Si Que es fruto De este engaño Yo no quiero A Dios en mi vida Yo quiero ser Mi propio Dios Yo quiero que Se haga mi voluntad Que venga mi reino Si Y ese es el engaño Que Satanás hace Y es la estafa Porque te promete Ser como Dios Y te paga con muerte Te promete placer Te paga con remordimiento Te promete realización Te paga con una frustración Suicida Te promete Que vas a tener Todo lo que ocupas Te paga con Si Y tú Quizás si ya Tienes un poquito más de edad Sabes lo que estoy hablando Cuando ese tema De es que yo creía Que con esto iba a ser Y sin embargo Tengo ahora esto Si Hay un tema ahorita Súper controversial Y no dejó de ser Mi publicación Hace unos días Con el tema de la marihuana Estamos en una clase Leo y yo Allá en nuestro curso Y un doctor Que se dedica a este tema Clínico Que investiga Y investiga y demás Nos dio una clase De aconsejar a gente Que batalla con esquizofrenia Y el cuate decía Si a una persona Consume marihuana Es más propensa A desarrollar Problemáticas Psiquiátricas Como ataques De esquizofrenia Entonces yo publiqué Es un tema de un doctor Que nos dio toda la base Científica y demás Y un tema de Y en redes sociales Una persona muy cercana A mi casa En el tema de Familia política Me escribió Y el pastor Ya se volvió No sé qué ¿A dónde te mando Los hechos? Este también es doctor Pero tengo un tema Con marihuana Y me encanta Porque cuando tú Traes un tema Con algo A lo cual tú sirves Y esto está Para un funcional Si sabes que la ciencia Y la vida Te va a proveer Siempre estadísticas Para justificar Que tú no estás mal El caso para mí Más absurdo Pero real Es el mundo justifica Que el hombre No puede ser No puede estar Nada más con una mujer ¿Sí? ¿Cómo justificamos Poligamia? ¿Sencillo? Somos animales Tú ves los animales Son guiados por instintos Por eso un hombre No puede ser fiel A una mujer Porque somos guiados Por instintos Y me encanta Porque el hombre Es como de Exacto Exacto Si cachas Que la narrativa Te están comparando Con una bestia Pero es como Sí Somos animales Y la mentira Es esto La verdad Probebio 5 Te dice Si te vas Tras la mujer ajena Que es que no es la tuya Su fin es muerte Su casa Termina en el lugar De los muertos Y hay valientes Que no han regresado De ahí La verdad Versus la mentira Si Pero repito Cambiamos la verdad De Dios Por una mentira Y rendimos Y vivimos Y hasta defendemos Lo creado En lugar De al creador Quien es digno De eterna alabanza Amén Si Entonces vemos Romanos 1 Repito Nos habla de este tema De esta mentira De Dios es Dios No, no Yo soy Dios Bueno es en la esencia De Satanás Y el plan Es el mismo Estrategias cambian Métodos cambian Temporadas cambian Él sabe etapas Él estudia Él nos lleva estudiando Por lo menos Un buen puño De milenios Si Entonces ante eso ¿Cuál es nuestra esperanza? Porque Porque tengo ahorita Un tema que estaba meditando Que esta gente Que es como de Ah pastor Incluso Todos Creo que todos Vamos a conectarnos Con esto Ah pastor Ore por mí Porque estoy batallando Con La realidad Es que estás perdiendo Con Si Porque cuando tú Estás en victoria Tú no dices Ahora por ejemplo Estoy en victoria Es una de Gloria a Dios En esto estoy Dios me ha librado No Cuando tú estás Estás batallando No estás Ojalá Batallaras Pero ya te agarraron De su clientito Si Entonces Pero es Y mi anhelo Con una de las porciones Que Dios me dio En Apocalipsis 12 Es poder ayudar A reformar Nuestra conversación De estoy batallando Con A decir Sabes que Estoy perdiendo Gachísimo Sabes que He comprado La mentira Si Porque Te voy a explicar Cuál es la narrativa Con el estoy batallando El estoy batallando ¿Quién es el enfoque De la batalla? Entonces Insinúa Que ora por mí Para que yo pueda ¿Qué? Ganar ¿Si? Cuando la realidad Es que no necesitas Puesto a pensar Pero yo ya me cansé De perder en N áreas ¿Si? La gloria del evangelio No es alguien Que está batallando Y que tiene como un coach O un Un asesor Que le dice Ah mira No estás tan mal Nada más es esto Y esto Y esto No la gloria del evangelio Es esto Estabas perdida Y te encontré Es la esencia Del evangelio De Jesús ¿Si? Entonces Y el evangelio Tiene que ir afectando Más y más áreas En el tema de Sabes que En esta área Estoy creyendo la mentira Y por eso Mucho en la narrativa Consejera que desarrollamos O personalmente Es el tema de Ubicar cuál es El pensamiento tóxico Cuál es el engaño Pero cuál es la verdad Y cómo se corrige Mi lectura De esta verdad Para salvarme De esta mentira Por el evangelio Entonces La victoria Aquí literalmente Hay un canto bien especial En apocalipsis Si te fijas En apocalipsis 12 10 Cambia la estructura De justificación Del texto Y aparece como Como prosa Porque ya tiene que ver Con otro Otro elemento literario ¿Verdad? Si Dice por fin Por fin Han llegado La salvación Y el poder Me encanta No es la ayuda Y quien me echa la mano No es quien me entiende Y me saca de esta No es la salvación Yo le quiero que me salven Todo Y le quiero poder Por eso me encanta Los que somos Obsesivos compulsivos O tuvimos tema De adicciones Y demás Este tema de Es que no lo puedo dejar Y me fascina Como hasta Si eres un obsesivo Como yo Tiendes a ponerle fecha ¿No? Como de Ok Hoy es el último día El último día Que ya lo voy a consumir Determe Ver Bla 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 Si Me encanta lo que haces Es Y hasta te pones tu fecha Como te la guardas Como si fuera un evento nacional Como el día de la independencia Y recordaré El 16 de febrero Como el día El último día Que me metí Vi Hice Bla 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 ¿Sabes cuál es el engaño de eso? Que por definición Está poniendo la mirada En el rendimiento de quien De Jesús O tuyo Porque la esencia es este Si tú eres alguien Que tiene un tema con Vamos a decir Alcohol Si Y llevas Tres días sin tomar La narrativa es esta Uf Ya llevo tres días sin tomar Y tu récord son cinco Cuando llegues al seis Si sabes que va a pasar Porque el enfoque eres tú ¿Cierto? Ya rompiste tu marca Te mereces una cheve Digo Bromeamos Pero así somos ¿Si? Es el tema de Como bueno ya No Y en mi caso Te la vende como de No ya rompiste tu marca Ahorita échate una cheve Y te echas después siete Días Y vamos así como Y es un tema de Ay no sé que evangelio Te vendieron Pero el evangelio No es este tema De una ayudita Un día Que ya dejaste El evangelio Es este tema De estaba perdido Había creído una mentira Por fin Me encanta el por fin Porque no es un tema De tal día No es por fin Han llegado Y eso es Atemporal Para muchos esto Va a ser hoy 16 de febrero Pero para otros Va a ser un tema de Wow yo recuerdo Cuando fue mi por fin Yo recuerdo Cuando Dios me encontró En este hoyo En este foso La desesperación En este pico depresivo En el que yo estaba perdido Por fin han llegado La salvación Y el poder Como llegan Mediante el reino De nuestro Dios Y la autoridad de Cristo Me encanta que te puse Mi nota personal Lo que Jesús te enseñó a orar Te acuerdas Padre nuestro Venga tú Jesús te enseñó a orar Lo que tenías que pedir Venga tu reino Cuando fue la última vez Que oraste Venga tu reino Porque nuestra oración Tiene a cambiarse En bendice mi reino Señor Bendíceme mi negocio Bendíceme Guárdame ¿Cuándo fue la última vez Que oraste Señor Venga tu reino Aparta tu nombre Señor Exalta Levanta tu nombre Señor Venga tu reino Y hágase tu voluntad De repente creo que Como cristianos Tendemos a Necesitar que Dios Nos recuerde Cómo acaba la historia Para que eso ajuste Nuestra oración Puntualmente ¿De acuerdo? El enemigo ¿Cuál es el enemigo? No, no es tu esposa Ok, dicen Gracias por aclararlo Pastor No, el enemigo Y esa es parte De lo que tengo Cuando conseguimos parejas Este tema de no Y todo pareja No, es que él le dice No, es que usted no sabe Y es un rollo de Es que parte del problema Con ustedes Es que cada uno es Dios Y como cada uno está bien Y cuando alguien No sirve a mi reino Entonces no me sirve a mí Y tiene que cambiar Por eso ustedes Están como están Es una pelea de dioses Yo estoy bien Tú estás mal Yo estoy bien Tú estás mal Vamos a pelear Hasta demostrar Que uno ceda Al reino del otro La gloria del evangelio Es que no Los dos están mal Porque la biblia dice Que no hay justo No hay que nada Los dos tenemos Los dos tenemos A veces de crecer Si Pero si entramos En este tema Y por eso me encanta Porque hay Esto es algo Que puede sonar fuerte Pero no me importa Hay muchos matrimonios Endemoniados Sabían Porque vamos a ver ahorita Que uno de los nombres Si Uno de los nombres Para Satanás Es diábolos El acusador El chismoso Y hay matrimonios Que su narrativa Está endemoniada Solo se la pasan Acusándose Y exponiéndose Y atacándose Y atacándose Unos a los otros Y literalmente Mi problema es este Tú te pareces Más a Satanás Que a Jesús En tu matrimonio Porque Satanás Es que Acusa 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 Y Jesús Es que Te cubre Te protege Te da la cara Es bien chistoso Como el evangelio Redime hasta el modo De ser esposos Si Y mi tema Con esto es Repito Que el enemigo No es tu cónyuge No es tu hijo Adolescente Endemoniado Con una legión De cinco mil demonios Que pierde tiempo En tiktok Y bla 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 No es O sea El enemigo No es red social El enemigo Es literalmente Es el acusador Quien acusa Delante de Dios Día y noche A nosotros Si Y ha sido lanzado A la tierra En este caso Es curioso Si Se anuncia Una era Y un reino A salvación De Según primera De corintios 15-24 Mil años En los que Reinaremos con Cristo En la tierra En este reino Y autoridad de Dios Por mil años Y después Vendrá Ahora si que El evento final Que estaremos estudiando Repito Ya final de Apocalipsis Y literalmente Seremos llevados A nuestra morada Que me encanta saber Que mientras estoy hablando Contigo Con todo lo que hay Dios nos está preparando Una morada celestial Para nosotros De acuerdo Pero el tema Aquí es versículo 11 Que por cierto Si eres alguien Que marca su Biblia El versículo 11 Lo tendrías que marcar Destacar en no sé Qué colores que tengas Y no sé qué maneras Porque es una de las Joyas de Apocalipsis Para que cuando tú Estés en derrota O batallando O angustiado O no sepas qué hacer Y estás ojeando En tu Biblia Y estás por Apocalipsis Te destaca Apocalipsis 12-11 Si Porque dice así Ellos A quienes A quienes nos acusa Satanás Lo han vencido Me fascina La narrativa bíblica Apocalipsis Porque es Parecería No dice Lo vencerán Lo han vencido Lo han vencido Por medio De la sangre Del cordero Y por el testimonio Que dieron Y este es un texto Muy controversial Por una razón Que es un texto Que muchos fariseos Y maestros de la ley O religiosos Usan para decir Que si Dios hace algo Pero también tú tienes Que poner de tu parte Porque si es victoria Por la sangre del cordero Que Jesús lo hizo Pero también Por tu testimonio Y mi problema Es que la narrativa Es que lucirían Como si fueran Dos cosas Desconectadas Pero en la Biblia Es una sola Que responde En la que sigue Si La sangre del testimonio Pero la sangre de Cristo Si Que nos lava y nos limpia Ahorita lo vamos a ver En primera de Juan Y el testimonio Para los que toman nota En la palabra testimonio Anota ahí abajito Evidencia Porque a veces Está raro como De no es así Yo si tengo buen testimonio No como a la hermana de allá No, no, no La palabra testimonio No tiene que ver Con buen testimonio O mal testimonio Como el cristiano Lo entiende Tiene que ver Con evidencia Me fascina esto Cuando tú Si ubicas Temas jurídicos Normales Si te llaman Como testigos Porque tú tienes Evidencia de algo Algo pasó Te hicieron Viste Etcétera 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 De acuerdo Entonces Literalmente Es por la evidencia Ahora Literalmente Es curioso este punto Te voy a explicar Por qué Porque esto rompe Toda la idea De que te toca a ti Te explico por qué La sangre del cordero Te limpia Te libra Nos reconcilia Me encanta Ok Ahí en la sangre del cordero Anota Efesios 2 12 Y ve para allá Efesios 2 12 Aquí es clave Que la Biblia Explica la Biblia Efesios Efesios 2 Efesios 2 12 Si ya llegaste Voltando a tu alrededor Que seguramente Hay una persona Que quizás No encuentra Efesios Ni sabe Que es Efesios Como tú Cuando llegaste Si Efesios 2 12 Si están ahí Díganme ya Dice No olviden Perdóname El 12 Dice En esos tiempos Antes Ustedes vivían Apartados de Cristo Y no se les permitía Ser ciudadanos de Israel Véase del pueblo de Dios Como gobernados por Dios Si Acuérdate que Israel El nombre significa Que Dios es su príncipe Su autoridad Su rey Si Dice Y no conocían La promesa del pacto Que Dios había hecho con ellos Ustedes vivían en este mundo Marca la sintomatología Antes de Cristo Sin Dios Y sin esperanza Mi problema con el mundo Ahorita repito Venimos Evidentemente Muchos saben De Estados Unidos Del entrenamiento Ya que tomamos Es de que Es Tenebroso Darse cuenta Que para Estados Unidos El salvador funcional Ya no es Dios Son las pastillas Entonces tú tienes depresión No tienes que ir a tratar esto con Dios Tómate una pastilla No puedes dormir Porque estás Con una condenación Y un cargo de conciencia Que te está carcomiendo No vayas a Dios Tómate una pastilla Para dormir Estás ansioso Tienes un ídolo de control Entonces estás afanado por todo Porque todo depende de ti Y si tú no lo haces Nada va a pasar Y no puedes No tienes que arrepentirte De tu afán Y de tu incredulidad Toma una pastilla Y todo ya es pastillas Y mi problema Que ya lo hemos hablado aquí Sobre todo con el tema depresivo Es que literalmente Hay un altísimo porcentaje De la gente que se suicida Con depresión Que están tomando antidepresivos Porque el antidepresivo Lo que hace es que te quita El tema del sentir Entonces ya no me siento mal El problema cuando te quitan El tema del sentir Es que tampoco sientes culpa Y tampoco sientes vergüenza Y tampoco sientes Y por ende Tienes Rompes todos los filtros Para darte un tiro Sin ninguna consideración O tomarte una sobredosis Porque lo que tú ya quieres Es irte ¿Sí? Y mi punto es este Antes estabas en este mundo Sin esperanza Y sin Dios Bueno, yo no tenía Dios Pero sí tenía esperanza ¿Cuál era tu esperanza? ¿Casarte? Amo a los solteros Se me hacen tan mensos Y te lo digo Porque yo fui Y yo fui el más Así que de los mensos Yo fui el primero ¿Sí? Es el tema de No, no, pero es que Cuando yo me case Y cuando encuentre La persona ideal Tú no eres la persona ideal Pero tú ya estás buscando La persona ideal ¿Va? ¿Sí? No, ya todo Ya no batallaré con esto Y me fascina Cómo Dios usa el matrimonio Para mostrar Los tarugos que estamos ¿Sí? Porque no es que Mi esperanza es Que contigo Sobre todo los cursos Así de No, tú y yo jamás Nos vamos a pelear Ay no, tú y yo no Tú y yo no vamos a ser Así con nuestros hijos Tú y yo vamos a Y es un tema de ¿Te veo en dos meses? Hay un pastor Ahorita que conocimos Que dice Que él los caza Y les hace la cita Para verlos ya O sea Como ese es un buen doctor ¿No? Como mira Te voy a casar ahorita Te veo cuatro semanas ¿Sí? Porque ya sabe Cómo va a estar Y hasta bromeando Dice como de ¿Cuándo regresan De su luna de miel? Dos días después Nos podemos ver ¿Sí? Y mi tema es este Si tu esperanza Está en lo creado Que todos tendemos A ponerla ahí ¿Sí? Tú estás sin Dios Y tu esperanza Te va a fallar Yo espero que ya Estás dado cuenta De eso ¿Sí? Que esta estafa Que Satanás te hace De te ofrezco Esto pero te pago Con esto Te vendo esto Pero te doy A cambio esto Te ofrezco Reputación Fama pero te pago Con depresión Te ofrezco Placer pero te pago Con culpa Te ofrezco Estas Estos horribles Transacciones que Satanás Ofrece Y que tú y yo Compramos ¿Sí? La única manera De vencer es Por la sangre de Cristo Chécate lo que dice Antes estábamos Sin esperanza Sin Dios Pero chécate lo que dice El 13 ¿Sí? Pero ahora Han sido unidos A Cristo Jesús Antes estaban Muy lejos de Dios Pero ahora Fueron acercados ¿Por qué? Por medio De la sangre Y entonces Anota Apocalipsis 12-11 Para que tú En tu vida Empiezas a hacer Tus propias conexiones ¿Sí? ¿Te sientes lejos De Dios? Dios se proveyó La carretera de regreso ¿Sabes cómo se llama? La sangre de Cristo ¿Has tomado malas decisiones Que te han llevado Muy lejos? Hay un acceso Y hay un teléfono Al cual puedes marcar Se llama la sangre de Cristo Y la sangre de Cristo No tuvo nada que ver Con lo que tú hiciste Tuvo todo que ver Con lo que Él iba a hacer Por lo que tú hiciste ¿Sí? Y con eso en mente Ese es el primer elemento ¿De acuerdo? La sangre Podemos vencer Por lo que Cristo hizo Por nosotros en la cruz Y lo siguiente Es por el testimonio Ahora repito ¿Qué te dije Que era testimonio? Evidencia Evidencia ¿Sí? ¿Cuál es el testimonio En esencia? Que Cristo como Que bueno Que Cristo como Como su verdadera Esperanza y vida ¿Sí? Verdadera esperanza y vida Y que no amaron Tanto esta vida Como para tenerle miedo A la muerte Ahora Entonces ¿Contra qué vencimos? Nuestra victoria No está Nuestro rendimiento Sino la sangre Derramada de Jesús Pero si no Si Pero si Esa nuestra victoria Debe haber una evidencia Que lo comunique Dice De que no amas Tanto la vida Te explico esto Y yo lo he explicado En graduación De primeros pasos Creo que lo expliqué Aquí hace O no sé si fue Miercoles o domingo Hace unas semanas ¿Sí? Mi tema Con desconectar La obra de Dios De la nuestra Como si fueran Dos cosas separadas O ingredientes Que tienen que estar En la licuadora Para que esto funcione Es que en esencia No es Que la sangre de Cristo Y yo obedecer Hacen que yo venza No La sangre de Cristo Me hace obedecer Si estoy siendo claro aquí ¿Se acuerdan Cuando expliqué Ese tema En Juan 14 y 15 Si me aman Guardan mis mandamientos Entonces la gente Usa eso para decir Ya ves Por eso no amas A Dios A Jesús Porque tú no le haces caso Y no lo obedeces No es que Nuestra naturaleza Pro rendimiento Nos encanta Destacar Lo que nos toca a nosotros Obedecer sus mandamientos El punto es De que el énfasis De Juan 14 y 15 En esta porción No es Obedecer los mandamientos Es que Si me amas Si me amas Me haces caso No es Hazme caso Es La condicionante Está de este lado Si me amas Si Y me encanta esto Que vamos a terminar con eso Jesús Y lo vamos a cantar Me encanta como lo es Jesús se entregó por amor Y eso cambia tu cristianismo Porque tú no estás Dolosamente obligado A obedecer Tú estás respondiendo Por amor Por eso mi tema Con gente que Hay algo especial Que está pasando En Horizonte Con los jóvenes Si Esta generación de chavos Que pues como todos Están En un mundo Super sexualizado Y pues tienen hormonas Y pues son hombres Entonces les gustan Las chavitas Y ya tienen Esta conversación De Es que me gusta esta chava Pero ya sé que Dios Dice esto Y ya sé que Dios Dice esto Y generalmente son gente Que es como Y ya comprové Que Dios tiene razón Si Entonces ya no lo quiero Echar a perder Si Y este tema No es que no me guste Si no es que me gusta Más Dios Si tiene la narrativa No es como Ah es que es bien difícil Decirle no al pecado Si Si no tienes un mejor Disfrute Si ¿Se acuerdan cuando hablaba Del coral del taco Y la torta de pastor Tú puedes decirle no A un platillo Cuando tienes un platillo Que te espera mucho mejor Pero si no tienes Este platillo Que te espera mucho mejor Estos pellejos Te van a lucir Como si fuera el pampa Brother Si Entonces mi tema Aquí es este tema El testimonio Y curiosamente El miedo a la muerte Dice Y que no amaron la vida Como para tenerle miedo A la muerte Miedo a la muerte Es un síntoma De que no hemos abrazado El sacrificio de Jesús Como nuestra única esperanza De verdadera vida eterna Si Como pastor He tenido oportunidad De estar en hospitales En lugares con gente terminal Y es bien diferente El cuarto Y el entorno Que opera la periferia De un hombre o una mujer Que está en un tema terminal Pero con Cristo Que toda la periferia De la vida De la vida Es Literalmente es otro mundo Si Porque como pasó Con Avi Y Gadiel Un quiste grande Cinco centímetros Me fascina esto Y hablaba Y oraba con Gadiel En la mañana Le decía Pocas cosas son tan frustrantes Para un hombre Yo lo sé por mi esposa Paulina Pocas cosas son tan frustrantes Para un hombre Que tener a tu esposa Con dolor terrible Y no poder hacer nada Para ayudarle Si Porque no puedes Al quiste No puedes hacer nada En ese momento Si Y literalmente Mi sentiría era este Si el quiste El tumor era cinco centímetros Era grande Pero el Dios Que estaba con ellos Era más grande Entonces tú puedes Tener un problema Terrible Tremendo Mi pregunta es Estás con un Dios Que es más tremendo Porque si no Literalmente tú no tienes De dónde agarrarte No tienes esperanza Si Y por ende el tema Es que tú No tienes miedo a la muerte Porque Cuando hablaba Con mi esposa De esto decía Mira Cuando andas Un tema quirúrgico Todo puede pasar Aquí hemos tenido Hasta casos De Les conté Esta No de la iglesia Pero conocí La iglesia chica 21 años Entró para hacerse Una lipo Ya no salió No Salió en caja Si Entonces Tú entras Por una lipo Ya no sales Si Este Y la realidad es esta Que hay un montón Que para el que está En Cristo Es un tema de Mira Y si no salgo de esto Gloria a Dios Y si salgo de esto Gloria a Dios Porque mi tema Es yo no tengo miedo Ya a lo que pasa después Si Hay una economía puntual Que estaba Surgió con una persona Que es muy amada Aquí en la iglesia Por mi persona Y un tema Que tiene cercano Pero hay una narrativa Especial con gente Que es ansiosa Que tiene como estos Como tics y demás Si Que tiende a El elemento es protegerse Si Porque al final del día Si yo me protejo Una narrativa muy normal No en No en uno En varios Si yo me protejo Si yo me cuido de esto Si yo tengo esto No me No me enfermo ¿No? Y Y la pregunta es ¿Y por qué no te quisieras enfermar? Es que si me enfermo Igual y me qué Y me muero Y yo no sé qué va a pasar después Ahora Puedes ver con el No pero es que ¿Por qué hace esto tanto? ¿Y por qué es tan ofensivo con esto? Es que su tema no es ese Es que ese es un mecanismo De salvarse De enfrentar su más serio problema ¿Si? Y me encanta Apocalipsis 12 Porque en medio de una batalla Bien extraña En los cielos Y elementos que podrían parecer Como ajenos ¿Si? Aparece un 10 Muchos dicen No es que Hay partes de Apocalipsis Que es pasado Y hay partes que es futuro ¿Sabes qué? El versículo 11 Perdón Eso ya es un hecho Que ya pasó Jesús ya derramó Su sangre en la cruz Por eso me fascina Leer, estudiar Y predicar Apocalipsis De este lado de Apocalipsis Y de este lado de la cruz ¿Si? Porque tienes una esperanza especial Al leerlo Y al estudiarlo Entonces ¿Contra qué vencimos? Contra las acusaciones De Satanás Si tú eres un cristiano Llevas en esto ya unos años ¿Tú sabes lo que es Satanás? En el tema de que Hay temas que tú Ya te arrepentiste Hace años Y él te sigue insinuando ¿En serio tú crees Que vas a cambiar eso? ¿A poco tú crees Que Dios va a olvidar Tan rápido Lo que hiciste con esto? ¿Si? Aparte de lo que pasa Y es especial Pero en Querétaro Me ha pasado Y con los viajes También me ha pasado Que he tenido la oportunidad De ministrar gente Que trabajaba en cárteles ¿Si? Y había una narrativa especial En este tema En Cristo Que Dios les perdona Literalmente Lo que han hecho Y Satanás viene a susurrar ¿En serio crees Que Dios va a perdonar Eso que tú hiciste Y eso que tú moviste Y eso que tú ¿Si? Y al final del día Lo mismo le pasa A la adúltera Lo mismo le pasa A la amargada Lo mismo le pasa A la chismosa Lo mismo le pasa A la que fue Ahorita hay un testimonio Que me encanta Escuché de una mujer Que fue abusada sexualmente Y ella me encanta Se subió al púlpito A dar su testimonio Y dijo Miren si sufrí Por el pecado De otros Algo vil La realidad Es que después Yo acumulé Pecados viles Por mí ¿Si? No era un tema De No eso Lo que me hicieron Fue terrible Y fue vil Y Dios se va a cobrar eso Pero la realidad Es que yo tomé Después muchísimas decisiones Que fueron por mí Y fueron mi pecado Y no fue un tema De Ah podría justificarlo Pero la verdad Es que no me sana Justificarme con eso ¿Si? Entonces ¿Contra qué? Contra las acusaciones Contra un enemigo Que está acusándote A ti y a mí Todo el tiempo Y ven tu vida Primera de Juan Leo y yo Lo escuchamos A un maestro Que le decía Para mí fueron Los highlights De la semana pasada Y justamente Me encanta Que tiene que ver Con el perdón Y la limpieza Que da la sangre De Cristo Ve por favor A Primera de Juan 1, 8 al 10 Porque en esta Narrativa de victoria Y de la batalla final Y el único modo de ganar Que es con la sangre De Cristo Y con la evidencia De que la sangre De Cristo Hizo lo que hizo En nuestras vidas Y por eso Me encanta este tema De la obediencia No es un acto Obligado Es un colateral Que reacciona A lo que Dios hizo Reactivo Si por eso Mi tema es Si tú eres infiel A tu esposa Con otra mujer Bueno Tú eres infiel A tu esposa Es raro que digas Que eres cristiano Porque Jesús No es así Él te limpió De eso Si tú eres adicto A X Es raro que digas Que eres cristiano Porque Jesús Nos hizo libre O sea Como podría decir Como si Jesús Me hizo libre Pero no puedo dejar esto Si El tema no es Voy a dejar esto Si no requiero Más a Jesús Porque si Él es el que Me hace libre El tema es En directa proporción Que yo ando con Él Empiezo a ver esto Como Él lo ve Si Primera de Juan Dice Si afirmamos Que no tenemos pecado Lo único que hacemos Es engañarnos A nosotros mismos Y no vivimos En la verdad Está durísimo eso Si Tú y yo Nos engañamos Al decir Que no Yo no Yo estoy Yo no Y aquí ha habido Gracias a Dios Por nada más Su pura gracia Ha habido en esta iglesia En nueve años Que llevo de pastor Tres personas Que han llegado Con esta narrativa De sepa que iglesias De no yo no peco Que raro brother Porque Juan El apóstol El amado Dice que si afirmamos Que no tenemos pecado Nos engañamos Si Y dice Y la verdad no está en ti Que eso es terrible Si es la que está hablando De Jesús verdad Yo soy el camino La verdad Y la vida Es decir Tú sigues creyendo mentira Si Pero Si confesamos nuestros pecados Que es confesar Estar de acuerdo con Señor Tú dices que esto es Adulterio Señor yo soy un Señor perdóname Yo soy un adulterio Tú dices que esto es esclavitud Señor soy cautivo De este tema Señor Tú dices que esto es mentira Chisme Murmuración Amargura Afán Otro de los temas Que tengo con el rollo De ansiedad Que está súper de moda Ahorita Gente que no puede dormir Es un rollo de Es que ni le podemos Llamar ansiedad La vida le llama afán Si Y el tema de ansiedad La raíz es un tema De pecaminosidad Porque yo estoy Queriendo ser Dios Y como yo he venido Siendo Dios En toda mi vida Y sobre todo Pasa con mamás latinas Que son mamás gallina Entonces ellas han salvado Tu familia todo el tiempo Pasa algo Y como me hace Para salvarlo Y entonces no puedo dormir Y entonces me pongo Toda ansiosa Y no puedo Y es un tema de Descansa Tú no eres Dios No pero Pero es que Jesús Tú tampoco eres Jesús Si Jesús dijo Vengan a mí Los trabajados Y cargados Y yo les haré Que no puedan dormir Y que estén súper preocupados Porque no saben Cómo resolver Dice eso tu Biblia Yo te haré ¿Qué? Falta de descanso No es que tu problema Es grande Es que tu Jesús Es chiquito Necesitas conocer A Jesús de la Biblia Y no vive en ti Y dice Si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo Me encanta No es barco Y se hace guaje Y hace como que no dice nada No Él es fiel Él va a cumplir lo que promete Pero también es justo Y por eso tuvo que deshacer a Jesús Para no tener que deshacerme a mí Eso hubiera sido lo justo Que me deshiciera a mí ¿Sí? Para perdonar nuestros pecados Y limpiarnos de toda maldad Y el 10 dice así Y si afirmamos que no hemos pecado Llamamos a Dios mentiroso Ojo no es que Dios sea mentiroso Es que tú y yo Si dices Yo no he pecado Tú le estás diciendo a Dios Que él miente ¿Sí? Y demostramos Que es para mí Lo más riesgoso esto Que no hay lugar Para su palabra En nuestro corazón Que yo ya llegué Yo no necesito más Yo no necesito más palabra En mi corazón Ya no hay lugar aquí Ya está saturado De mi justicia Yo he pecado Y Satanás En Apocalipsis 12 Dice que me está acusando A mí día y noche Y aquí te puse Y a ti por si te Por si las diría Pedro Si tú o sea Si te No yo también Ah bueno Y a ti y a mí ¿Sí? Porque hemos caído En su engaño Y nos quiere presentar Como sus clientes culpables Lo hizo con Job ¿Te acuerdas con Job? Ah señor va Pues sí Pero hazle Y a ver si no te blasfema En tu cara Lo hace con nosotros también ¿Sí? De modo que nuestra esperanza No es echarle ganas ¿Sí? Nuestra esperanza No es no pecar Nuestra esperanza No ser buenos cristianos Sino confiar Nuestra vida En la persona Obra Si de Cristo Y saber que su sangre Ramada nos limpia De toda maldad ¿Sí? Y habitar En esa condición ¿Quieres saber Cuando es el peor momento Del cristiano? Cuando cree que puede solo Cuando cree que yo me puedo Limpiar solo No yo no necesito todo No no yo tranquilo Mira no estoy tan mal ¿Sí? Sabes que En primera de Juan Marca La palabra confesar Te voy a explicar Porque es Súper relevante Que tengas la palabra clara Confesar ¿Qué te dije Que era confesar? Estar de acuerdo ¿Te acuerdas? Ok Te voy a decir Las tres cosas Que hace el ser humano Que no es confesar Y por eso Siguen derrota Y siguen tinieblas Y siguen ¿Sí? Confesar No es minimizar ¿Qué sabes que es minimizar? ¿Verdad? Bueno No estuvo tan mal Bueno Confesar No es justificar Bueno Si hice esto Pero pues Dios sabe Bueno Citando en esto Pero pues Dios entiende Bueno Y confesar No es racionalizar ¿Qué es racionalizar? Bueno Porque pasó esto Yo hago esto ¿Sí? Porque mi esposa No hizo esto Que yo quería Estoy viendo Pornografía O en contacto Con mi ex O en redes sociales Con O si Porque mi esposo Vio pornografía Entonces yo estoy Porque de niño Me hicieron esto Y eso es racionalizar Eso no es confesar Y por eso Por eso tu evidencia Tu testimonio No comunica La sangre de Cristo ¿Sí? Ah ¿Sí? Entonces Y ocuparnos En dar testimonio ¿Sí? Como una respuesta De que somos suyos Ahora ahí te va ¿Cuál es el problema En esto? Dos puntuales Gente cree Que ya no peca Duh Y gente cree O mejor dicho Se ocupa En el testimonio De otra gente En vez del suyo ¿Sí? Esto es especial Familia Porque es un tema De gente Que Si Si yo soy peco Pero no Su testimonio Ese si está palper Ese si Dígale algo pastor En considero matrimonial Siempre pasa así Y con Leo Hemos hablado De esta narrativa De la esposa De los esposos Que traen como de Así satánicos Acusando 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 Nada de virtud Nada bueno Todo es No es que esto Y eso Es un tema como de Oye pero ¿Y tú no tienes algo Que has fallado esta semana? Bueno sí Pero comparado con él No Te voy a fijar Cuál es el problema Porque mucho cristiano No está Caminando En una consistente Victoria Por el contrario Está caminando En una consistente Derrota Tiene picos De espiritualidad Pero no No es No es su estilo De vida ¿Sí? Hay un hombre Que quizás Y es normal Tú no lo vas a conocer No tienes que Sentirte mal por eso Matt Emmons Matt Emmons Si tú no sabes quién es Repito No te claves En ese rollo Es un atleta olímpico De tiro ¿Sí? Y en Atenas El cuate Es impresionante Ahora La gloria de predicar En el siglo En el que estamos Y en Vox 2020 Es que tú puedes checar Lo que digo en Google Y te va a salir Porque la historia Suena como que No, ese es choro No, no Lo puedes googlear ¿Sí? El cuate En una de las competencias Llevaba tiro perfecto O sea Mira, escucha Lo único que tenía que hacer Para ganar el oro En el último tiro Era darle al méndigo blanco O sea Cualquier número Que le diera en el target En el objetivo El cuate Pac Medalla de oro Entonces llega El último punto tiro ¿Sí? Apunta Dispara Le dan el blanco Ve la pantalla Y dice Matt Emmons Cero Se queda así Hasta que llegan a explicarle Que el cuate Le dio En el objetivo Del de al lado Si sabes Ya están competencias de tiro No, no están O sea Están muy cerca Unos de otros ¿Sí? Mi tema con mucho De nosotros Familia Es que somos Matt Emmons No dije ninguna grosería No empiecen de albureros ¿Sí? Y eso que hacemos Vivimos nuestra vida Dándole objetivos Y preocupados Por objetivos De otros En vez de nuestro No dice Y vencieron Por la sangre del cordero Y asegurarse Que todo su entorno Diera testimonio Dice Por su testimonio Hay un tema Que estoy ahorita Caminando Que hablaba con Marco Creo No recuerdo Y le decía Creo que Unas pocas cosas Deben ser tan duras Para un papá en Cristo Una mamá en Cristo Que tener un hijo Que se aleja del Señor Y decide Tomar decisiones tóxicas En su vida Y tú como papá o mamá Quieres ayudarlo Y quieres como que no Cometa tus errores Y nos volvemos De esta mamá gallina O papá superhéroe De querer proteger Y yo creo firmemente Que a las mamás gallinas Y papás superhéroes Dios tiene un doctorado En mandarles hijos Súper complicados Para que llegue un punto En que tú tengas que decir No estoy batallando Con mi hijo Sino un tema de Sabes que yo ya perdí eso Ya reconozco que no puedo Para que puedas entonces Invocar y recibir La sangre del cordero Que te limpia Porque eso es lo que pasa Con los papás así ¿Cierto? Satanás que hace Te hace sentir culpable No que tú no fuiste Y porque tú no hiciste Él está así Y es como Yo tengo que hablar Con muchos papás A decirles Mira escúchame esto Yo conozco papás Que son los más piadosos Del mundo Yo quisiera ser como ellos Y tienen hijos Gadarenos brother Y conozco papás Que son endemoniados Y Dios alcanza Su siguiente generación Ahí tengo un ejercicio Rapidito ¿Quién de aquí Sus papás Fueron cristianos O son cristianos? ¿Quién de aquí Sus papás Son o fueron cristianos? Antes que tú Sabías Ellos como que Te trajeron a la iglesia Ok Ok ¿Quién de aquí Sus papás No fueron cristianos? ¡Wow! ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Sí? Repito Si Dios No usó tus papás Para salvarte ¿Por qué crees Que Dios te va a usar A ti Para salvar a los tuyos? Tu única labor Es modelarles Que tu gozo Y tu esperanza Están conectados Con algo seguro Que no son ellos Su nombre es Jesús Para cuando ellos Vengan y sufran Las consecuencias De su estilo de vida Tengan que decir Como el hijo Pero digo En la casa De mi padre Se tiene otra conversación Y regresen Y que ellos sepan Que el camino De regreso No es tú Eres la sangre De Jesús ¿De acuerdo? Entonces Si nos ocupamos Más en los objetivos Del de junto Que en los nuestros Perdemos la competencia ¿Cuál es tu testimonio? Ojo No tu argumento ¿Cuál es tu evidencia? ¿Has puesto Ya tu vida En la única esperanza De perdón Y victoria Cristo y su sacrificio? De todas las acusaciones Y fallas Que puedes haber traído Hoy contigo Dios quiere que salgas De aquí limpio Y perdonado De tus pecados No experto En los pecados Del otro Porque termina diciendo El versículo 12 Apocalipsis 12 Cantados y alegraos cielos Viene consecuencia Para la tierra Que vamos a ver La próxima semana Pero quiero terminar Con Isaías 53 Mientras le pido A la banda Que pase porfa Isaías 53 Ven tu hila por allá Por favor No va a aparecer en pantalla Porque esto directamente Lo puse en el sermón Esta mañana Isaías 53 Cuando estés ahí Dime ya ¿Ya? ¿Quién ha creído A nuestro mensaje? ¿Quién ha creído A nuestro mensaje? ¿Cuál es nuestro mensaje? Chérate Dice ¿A quién se ha revelado El Señor Su brazo poderoso? Su brazo poderoso Es el brazo Con el que Dios salva ¿Te acuerdas? Te guiaré Con la diestra De mi justicia Y te llevaré Como el padre Lleva a su hijo Con la diestra Entonces es el brazo Con el que Dios guía Con el que Dios salva ¿Cuál es ese brazo? Versículo 2 Mi siervo Está hablando de Jesús Lo vas a ver en la narrativa Y me encanta Lo raro de Apocalipsis 12 Y de Isaías 53 Como de otros textos Que estoy encontrando Que son bien ricos En teología Atemporal Véase que son como Eternos Por decirlo así Es este elemento Mi siervo creció En la presencia Del Señor Como un tierno brote Como raíz En tierra ¿Te acuerdas Que te dije Que marcaras Cuando el niño Crecía delante de Dios? ¿Ok? Ahora dato curioso Dato nada Para ubicarnos Si cachas Que Isaías 53 Jesús no ha llegado Va todavía Está el Espíritu Santo Inspirando Lo que va a hacer ¿Si? No había nada hermoso Ni majestuoso En su aspecto Nada que nos atrajera Hacia Él Fue despreciado Y rechazado Hombre de dolores Y conocedor del dolor Más profundo ¿Tienes dolor profundo? Necesitas a Jesús Él conoce El dolor más profundo ¿Si? Hay una Hay una hermanita De la iglesia Que me escribió En redes sociales Y gracias a Dios Que está Me fascina Lo que está Haciendo una generación De cristianos Que están llegando Y entendiendo Yo no vengo De otra iglesia A que esta sea Mi nueva iglesia Si esta va a ser Mi nueva iglesia Quiero conocer mi casa Y toman primeros pasos Y se comprometen Y se integran Y esta persona Esta dama me escribió Su niño de 10 años Tengo entendido Falleció Hace unos dos añitos Y dice No lo he logrado superar Pastor Hay días En fin Espero encontrármela En esta grabación De primeros pasos Porque tengo entendido Que lo está tomando Este mes de febrero ¿Si? Pero es curioso Porque le dije Y me encantó Que me dijo Pastor no sabe La paz Que me dio Escuchar eso O sea leer eso Y que sabes una cosa Tú requieres a Dios Porque Dios también entiende Y Dios sabe Lo que es perder un hijo Entonces ojo No es un tema de Ah todo va a estar bien Ah hay un propósito Para eso Es horrible Decirle eso A alguien que está Es un tema de Sabes que Lo que tú requieres Es caminar con un Dios Que es experto Y que te entiende Y que ya pasó Y sabe lo que tú Estás sufriendo ahorita Si Y ese es Jesús Nosotros le dimos La espalda Les veamos la mirada Y fue despreciado Y no nos importó Sin embargo Fueron nuestras debilidades Las que él cargó Por eso decía Gadiel El tema del quiste A ellos no les quitó Tanto el gozo Mejor dicho O no les generó Angustia Porque no lo cargaban ellos Dios los cargó En su debilidad Dios los cargó Y me anhelos Que lo puedo hacer contigo Fueron nuestros dolores Los que lo agobiaron Para que no te agobian A ti Si Y pensamos Que sus dificultades Eran un castigo de Dios Un castigo por sus propios pecados Pero él fue traspasado Por nuestras rebeliones Y aplastado por nuestros pecados Fue golpeado Para que nosotros Estuviéramos en paz Falta de paz No tiene que ver Con lo que te pasa Tiene que ver Con aquel con quien no andas El príncipe de paz Fue azotado Para que pudiéramos ser sanados Heridas Y falta de sanidad No tiene que ver Con lo que haces O dejas de hacer Tiene que ver Con quien andas Con Jesús Todos nosotros Nos hemos extraviado Como ovejas Hemos dejado Los caminos de Dios Para seguir los nuestros El engaño ¿Te acuerdas que te dije? Ahora quiero dar una nota De balance aquí Porque sé que hay gente aquí Que llegó con este horizonte Que llegó Habían tomado malas decisiones Que llegó Como un residual De su vida A su manera Y si es así Mi hermano Y mi hermana Que me escuchas Debo decir Que yo agradezco Tremendamente a Dios Porque te trajo Para que dejes De andar brincando De iglesia En iglesia En iglesia Y puedas comprometerte Con un De Cristo en adelante Y saber que Dios Te trajo aquí a entender Sabes que Antes era esto Y antes incluso Mi cristianismo Era disfuncional En el break De entre este servicio Y el anterior Una chica se secó Y me dijo Pastor gracias Lo escribí hace dos meses No sabes lo que Dios Ha hecho en mi vida Gracias por escucharme Gracias por dirigir Ni dirigía la vi yo La dirigí con jóvenes Si Y si ahorita Tengo un corazón para Dios Y quiero servir Dios me ha dado una paz Que no tenía antes Y ese es el tema Entender Soy yo esta persona Que me extravié Que hice mi voluntad Ya no quiero ser eso más Sin embargo el Señor Puso sobre él Los pecados de todos nosotros Fue oprimido Tratado con crueldad Sin embargo no dijo En una sola palabra Como cordero Fue llevado al matadero Y como una oveja En silencio Ante sus trasquiladores No abre su boca Y al ser condenado Injustamente se lo llevaron A nadie le importó Que muriera sin descendientes Ni que le quitaban la vida A mitad del camino Pero lo hirieron De muerte Por la rebelión De mi pueblo Él no había hecho Nada malo Y jamás había engañado A nadie ¿Has engañado a Dios tú? ¿Has tenido Sobre todo si viene Que te contesto católico Como yo Que traemos Esta mutación De religión Y tenemos Esta tema de Ah Señor Ayúdame con esta Y te prometo que O ese tema de Oh Señor Gracias por tu perdón Te prometo que no lo vuelvo a hacer ¿Has mentido a Dios? ¿Has emprendido Un proyecto de No Señor Que si tú me venís con esto Te prometo que voy a apartar Tanto para ti Y de repente Ah no que tengo Otras necesidades Y es Jesús nunca había mentido A nadie Pero fue enterrado Como un criminal Y fue puesto En la tumba De un hombre rico Formaba El 10 es bizarrísimo Formaba parte Del buen plan Del Señor Aplastarlo Y causarle dolor ¿Por qué? Porque te ama Tanto a ti Y a mí Que no quería Que usárnoslo A nosotros Sin embargo Cuando su vida Es entregada En ofrenda por el pecado Tendrá muchos descendientes Ahí estamos tú y yo Si me encanta Que yo no creo En los hijos de pastor Yo no creo En los hijos de misionero Yo no Yo creo que todos Somos descendientes De Jesús Cuando tienes un encuentro Y le reconoces Como tu única esperanza Y disfrutará De larga vida Una eterna vida Y en sus manos El buen plan Del Señor prosperará Cuando vea Todo lo que logró Mediante su angustia Quedará satisfecho Y a causa de lo que sufrió Mi siervo Justo hará posible Que muchos sean contados Entre los justos Porque él cargará Con todos los pecados De ellos Y yo le rendiré Los honores de un soldado Que lo vamos a ver La próxima semana Como Dios Va honrar a Cristo Porque se expuso a la muerte Y fue contado Entre los rebeldes Y cargó con los pecados De muchos E intercedió Me encanta Pasado Jesús no había nacido Y Romano dice Que Jesús está intercediendo Por nosotros En este momento Pero para Dios Y me encanta esto Amo la Biblia Porque para Dios Esto es un libro Atemporal Por eso la Biblia dice Eterna es tu palabra Hay cosas Que tú serás Que hoy tú crees Imposibles Que tú vas a hacer Hay un estilo de vida Hay una paz Que tú tendrás Que si hoy te la contara Tú no la creerías Hay una integridad Con la que tú vas a andar Que te va a derivar En poder ver a tu familia A los ojos Y a autoridades A los ojos Porque tú estás ya bien Con Dios Que si yo te la contara Tú no me la creerías Porque hoy no la tienes Todavía Pero Dios Ya te ve ahí A ti Y a mí ¿Cuál es nuestra parte? Vengan a mí Todos los que están Cargados de echarle ganas Cansados de fallar Y yo te haré Descansar Y lleva mi yugo Es decir Caminemos juntos Y tendrás descanso Para tu alma Así que familia Apocalipsis 12 En una batalla terrible Una declaración De una victoria increíble Si Es un recordatorio Para ti Para mí De por qué estamos aquí Oramos Señor gracias por este tiempo Gracias por tu palabra Gracias por traernos De vuelta Sabiendo quiénes somos Y lo que hemos hecho Gracias porque Ciertamente puedo hablar Señor A adictos A infieles Del mismo modo Que a chismosos Y a orgullosos Y a gente que se autojustifica Y a fariseos Y a expertos De la ley Con una vida Y familias destruidas Y a gente rica Y gente en escasez Porque Señor El problema no es financiero El problema no es De una falta De un plan de negocio El problema no es familiar El problema no es matrimonial El problema es que Necesitábamos salvación Y gracias Por fin llegó la salvación Y el poder Y Señor Ayúdanos a vivir De tal manera Mientras eso se ve Tangiblemente Por este tiempo Que tú has determinado Que sea Señor Mientras tanto Esta es una tarde especial En el que mucha gente Quizás va a entender Que el cristianismo No es un Ven y échale ganas Ven y sé mejor persona Es reconocer Yo ya perdí Estoy perdiendo Estoy comprando la mentira He comprado una estafa Y mi vida está sufriendo Las consecuencias de eso Ya entendí Ya me cansé de batallar Ya quiero reconocer Que perdí Y que nada más Jesús puede ganar Y creer Que la sangre derramada De Cristo Nos pone En cercanía contigo Nos atrae a ti Y nos hace tuyos Y por los demás Señor Que somos tuyos Señor Ayúdanos A no ser Como este atleta Señor Ayúdanos A no ser como Matt Y ser buenos En darle al punto Del vecino Señor Cuando de lo que Nos vas a pedir cuentas Es del nuestro Señor Así que Rey Queremos descansar en ti Señor Y eso viene cuando Depositamos toda nuestra vida En la persona correcta Y ya entendimos Que no somos nosotros Que eres tú Y en el nombre de Cristo Oramos Amén Ahí en tu lugar Toma tu minutito Tú y Dios Y tómate este tiempo Para tú y el Señor Resolver este tema Si quieres oración Si tú quieres Traer tu vida a Jesús No sabes cómo hacerlo Aquí al frente Va a haber embajadores O ahí en las orillas Con un gafete Para orar por ti Para guiarte en una oración Para que puedas entregar Tu vida a Cristo Darte la bienvenida a casa Explicarte que sigue Para que puedas andar Con Jesús Sábete con la libertad De acercarte Sí Acá al frente Y a mi izquierda Y a mi derecha Hay personas Y si tú Esto es un tema Entre tú y Dios Toma estos minutitos Para resolverlo Para responderle a Él Para entender Que la realidad De la vida es Que Jesús Es la respuesta Es la solución Es la salvación Y es nuestro poder Y pedirle a Dios Que Él haga Lo que nada más Él puede hacer Termina tu oración Y ponte de pie Y cántala al Rey Con nosotros ¿Va? 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 ¿Va?